Música Señores gracias por continuar con nosotros a esta hora de la mañana y toda la gente que está en sintonía Es muy triste este tipo de noticias, es una locura ponerse, pensar siquiera en esa situación Porque para los padres es un golpe muy duro Alfredo Pacheco que es presidente de la Cámara de Diputados ha sido político, es funcionario, es un agente público pero es un papá Y esa relación con sus hijos, ser padre y recibir una noticia tan dura La verdad que no puede menos que merecer la empatía de todos Y decir que pena, que tristeza en una ciudad que como bien describe un periódico local Y he estado verificando la prensa local en Houston Pues ha crecido el número de asaltos, el número de homicidios y dicen de delitos en perjuicio de personas Cometidos por gente cada vez más jóvenes Esta semana anunciaban el arresto de tres jóvenes que podrían enfrentarse a la pena capital Esto si los atrapan, es pena capital Entonces es muy triste y muy duro Y veía un muchacho de 19 años por ejemplo que arrestaron así Ya se han hecho públicas las imágenes de los sospechosos Lo ha hecho la policía de Houston en su página, en su cuenta Ha dicho, ha difundido imágenes de los sospechosos Dice que cree que son tres latinos Eso es lo que asume y ha dado el siguiente comunicado Y le leo el comunicado íntegro de la policía Que ha sido colgado hace un momento La policía de Houston ha publicado fotografías de vigilancia De tres sospechosos buscados por la muerte a tiros de un hombre Y las heridas de otro Alrededor de las 8.20 de la noche del lunes 1 de abril Los sospechosos son descritos únicamente como hombres hispanos adultos Vestidos completamente de blanco Fueron vistos conduciendo dos vehículos Incluyendo un Mercedes-Benz Plateado Se adjuntan fotografías de vigilancia de los sospechosos A este comunicado de prensa, literalmente La identidad de la víctima fallecida de 34 años Está pendiente de verificación por parte del Instituto de Ciencias Forenses Esto es una prudencia de las autoridades Que tienen este tipo de prudencia Cuando ocurren este tipo de casos Pero ya sabemos que es el joven hijo de Pacheco El joven Pacheco Rojas Hay otra fotografía donde salen los sospechosos también Esa imagen que yo le estaba mostrando Conducía a un enlace Y entonces en ese enlace es que está esto que le estoy mostrando acá Dice Los detectives informaron los oficiales de patrulla Y los agentes adjuntos Respondieron a una llamada de un tiroteo En una tienda de conveniencia en la dirección mencionada anteriormente Y encontraron a dos hombres alcanzados por disparos Los paramédicos del departamento de bomberos acudieron al lugar Y transportaron a un hombre a un hospital donde fue declarado fallecido Un segundo hombre fue trasladado a un hospital con heridas potencialmente mortales O sea que es probable que el otro no sobreviva Aquí está la fotografía, es una versión pequeña de la fotografía Ellos la subieron así Pero es una fotografía de la cámara de vigilancia Que ha difundido la policía de Houston Que dice que es sospechoso de participar en el tiroteo Son tres fotografías Hay otra, aquí está Pequeñita Le vamos entrando Porque es evidente Ahí está Aparece cuando salen de uno de los vehículos Están en uno de los vehículos Al parecer La cámara de vigilancia lo captó de este modo Dos hombres salieron de un vehículo, el otro de un Mercedes Benz Y los tres dispararon múltiples tiros contra la camioneta Luego los sospechosos huyeron del lugar También hay una imagen de la camioneta de cómo quedó Ellos llegaron en estos dos vehículos Se interceptaron ahí Ahí está la tercera persona Son tres personas Miren ahí Están difundiendo y están ofreciendo Un número de teléfono O dos números de teléfono El 713-308-3600 O el 713-222 Dice para hablar de forma anónima Le están pidiendo Favor comunicarse Con la división de homicidios Se están pidiendo la cooperación de la ciudadanía Ahí tienen el vehículo Que es el barrido de la víctima Le llaman a este tipo Me dice alguien en Estados Unidos Que es como para que no haya dudas De que estás matando Que hacen un barrido en torno al vehículo Sin que quede posibilidad de huir Si le hacemos un acercamiento Señor director Se sale de acá Ustedes están mirando La cantidad de impactos de bala Este es el vehículo Que ha difundido ¿Quién difundió la imagen? Bueno, la policía de Houston Están difundiendo todas estas imágenes Y dicen que están tras las pistas Tras la búsqueda De esos tres sospechosos Repetimos las imágenes de los sospechosos Solo se sabe que posiblemente sean latinos Es lo que está diciendo Yo estaba buscando En la prensa de Houston Por ejemplo Aquí tengo un artículo en español El índice de inseguridad en Houston Se mantiene alto Y los más jóvenes cometen crímenes Dice Aunque la ciudad se mantiene En el lugar 46 En dicho índice Cabe mencionar Que los delitos cometidos por jóvenes Van en crecimiento Aquí tenemos Por ejemplo La historia de un chico de 22 años Otro de 19 Y otro de 24 Acusados de homicidio Capital En el tribunal estatal Del distrito 208 Sospechosos De tres asesinatos De un hombre El miércoles 28 de febrero Y entonces hace un recuento De todos los asesinatos Que se han producido En la ciudad En ese enlace Que es el que mande Para el final 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 Podríamos ver Los rostros Por ejemplo Los jóvenes Porque lo que está haciendo La prensa Ahí es que nos está diciendo Que hay Una presencia De criminales Y de crímenes Cometidos por jóvenes Aunque este señor Se ve como un señor El que está ahí El más gordo El último Usted lo ve Debe tener más de 40 años Cuando uno lo ve No porque Por la obesidad Sino como hasta En el cuerpo así Uno podría pensar Que ese señor Tiene más de 40 años Nosotros El que está En el extremo superior Derecho Tendría que estar Frente a él Es una cara De un chico más joven Y al fondo Un tercero Ellos tres Son los que están Siendo buscados Y están ofreciendo Número de teléfono Para que cooperen Dice que Según la policía Y aquí tengo un periódico Vamos a ver Que dice En este caso La víctima de 30 años Y un familiar Estaban en la gasolinera De la dirección mencionada Cuando los tres sospechosos Se acercaron a ellos E intentaron Ah bueno no Este es el otro caso Perdón Este es el otro caso Porque esto no Aquí no hubo palabras Estoy con un caso También ocurrido en Houston Porque estaba mirando a ver Cuál es la Digamos el contexto De este tipo de delitos Y entonces Si que está afirmando Este es el hijo Del presidente De la Cámara de Diputados El que resultó muerto Que es un muchacho Que estaba vinculado A la música De hecho tenemos La fotografía Por eso Tiene Incluso él tenía Una Una cuenta en Instagram Que ya no tiene Me mandaron un enlace De la cuenta De una de las cuentas De él Ese es él Tenía Afición por la música Por el arte Entonces He visto mucha gente Aquí Que no conocen A ese muchacho Ni conocen nada Ya opinando Porque las redes sociales Es un caldero De gente que tiene ideas De que pudo haber pasado La realidad es Que hay que esperar Y sobre todo Hay que tener Mucha simpatía y respeto Inicialmente Yo siempre le digo En esas cosas Las manos Tienen que ser pesadas La lengua Tiene que tener Porque hay un versículo bíblico Que habla de la lengua Lo que pasa es que ahora Ya no Uno habla así Pero Cuando usted decía las cosas Detrás de las redes Comienza Y ni especular Y a ver qué fue Entonces No sabemos O sea La verdad es que no sabemos Lo único que se sabe Lo que ha dicho La policía de Houston Ahora Que hubo un Atentado Que estas personas Dicaron Que se cree que son hispanos Se han difundido La fotografía Y lo que ha dicho el padre Vamos a ver El tweet Que ha difundido Alfredo Pacheco Que es un momento Dolorosísimo Ese es el momento Es la hora de la hora Para un padre Es la hora de la hora Eso no tiene comparación No hay con qué compararlo Es un dolor inmenso Con gran pesar Comunico el fallecimiento Inesperado de mi hijo Luis Alfredo Pacheco Rojas Que residía fuera del país Este hecho está actualmente Bajo investigación Agradezco sinceramente A los amigos y colegas Por su solidaridad En este momento difícil Respetuosamente Solicito comprensión A mis amigos De los medios de comunicación A quienes mantendré Debidamente informado Por esta vía Le está diciendo No me llamen No fuñen ahora Hay momentos En que la solidaridad Es tomar una pausa Dejar que las personas Se resuelvan Que se hagan de la idea La primera idea Yo leía una vez A un filósofo francés Que hablaba sobre la vida Una amiga me regaló Un libro de filosofía Y él hablaba sobre cosas banales Cosas sencillas Cosas cotidianas De la vida No de teorías No, no De la vida Del amor Del odio De la envidia De todo Y te iba planteando Y entonces había un momento Que hablaba de la muerte Decía que este es un mundo Donde la gente no tiene espacio Para morir solo La gente muere Dice el acto de nacer Y el acto de morir Es un acto en soledad Y analizaba Porque él consideraba O pensaba Que era de ese modo Entonces la verdad La verdad Es que En las situaciones De la vida Esa es una Donde usted puede tener Todos los consuelos Todas las bullas Y le parece una perturbación O sea no le hagamos Todos los días Porque a veces Puedes encontrarte Una gente Que en las redes sociales Dice que tú eres Lo que sea Y cuando te encuentras Te da un abrazo Y te dice Mi madre Mi hermana Cómo tú estás Y tú Pero son dos personas Diferentes O sea Es como si pensaran Que allí es Como ir al baño Y entonces En vez de coger el baño Cogieron para las redes Entonces es un acto privado Tú al baño No, no Me voy para las redes Entonces me voy Párese Entonces no Esa es una cosa Que yo la verdad No comprendo Porque hay que tener Algo que se llama empatía Es esa capacidad De ponernos en lugar del otro Lo dice el evangelio Como tú trata A los demás Como tú quieres ser tratado Es sencillo Trata a los demás Como tú quieres ser tratado Y yo lo digo ahora Porque es como incipiente O sea Está naciendo Está comenzando Pero yo lo ve Y lo veo con Porque soy una persona pública Pero recordemos Que detrás De todas las personas públicas Es padres Hermanos Esposos Familia Es ese espacio Donde tú no tienes Que estar en traje Y corbata Es ese espacio Donde tú estás cómodo Donde tú estás en chancleta Es el espacio tuyo Y ese espacio Es agredido Y es muy doloroso Entonces vamos a verificar Y a estar pendiente De lo que dice la policía Yo sí creo que Para la policía De ese condado Hoy en Estados Unidos Trabajan De hecho La comunicación de ayer De la policía De otro caso Parecido Era un Un caso que había ocurrido En el mes de febrero Y ellos no Ellos no ceden en esto Ellos Ellos son rápidos Entonces la policía De Houston Está difundiendo Esa fotografía Vamos a repetir La fotografía Y a los dominicanos Y dominicanas Que viven en esta zona Y que están viendo Este programa A través de Televisión Dominicana Yo les agradezco Le agradezco A Wilma Que me ha Compartido algunos enlaces Que están en sintonía Y a todos los que me están Colaborando Todo lo que está saliendo Me lo están mandando De una vez Porque ellos saben Que estoy en este programa Y saben que Que estoy transmitiendo Por Televisión Dominicana Yo siempre debo Declararme muy agradecida Porque el programa No solo lo hago yo Lo hago con mucha gente Que colabora de este modo Entonces Esas son las imágenes Son tres personas Hasta ahora señaladas Que al parecer Han estado implicadas Yo estaba mirando Y voy a mirar Finalmente voy a volver A mirar La cuenta De la policía De la policía A ver que me dice A ver si pusieron algo más Aquí está Houston La policía de Houston Que en su cuenta de Twitter Dice lo siguiente Tiene un Twitter Ese es el Twitter arriba Básicamente Las fotografías de bilancia De tres sospechosos Que son buscados Por el tiroteo fatal Anoche Y anoche Porque fue a las ocho Pasadas las ocho de la noche Y ahí ponen El número de teléfono Y dicen que es anónimo Y ponen la cuenta Del oficial que está a cargo Ponen la cuenta Dice Y de una organización Para Que está Que pueden ustedes Dice pueden colaborar Ahí está Hay un video De la policía Dieron una declaración Señor director En video Vamos a compartir Ese video Ha sido también compartido Por la policía En torno a este caso Que ya sabemos Que es el joven Pacheco Rojas El hijo Del presidente De la cámara De diputados De república Dominicana Que ha tenido Lamentablemente Esta tragedia Este final Entonces En el condado Dieron unas declaraciones Hemos entrado Hemos entrado A la página De la policía Hemos estado Verificando Las informaciones Oficiales Y también Hemos estado Verificando Todos los periódicos De la localidad Que hablan Abiertamente Del incidente Y que lo que Están publicando Básicamente Son las fotografías Y los videos Que han logrado Obtener Cámaras de seguridad Entonces Ellos están Ofreciendo Algunos detalles Vamos a escuchar Hubo Dos Cuatro Hispanos Que estaban En el Cadillac Escalade Atrás de mi Entraron A comprar Unas cosas En la tienda Cuando regresaron Al carro Entraron En el carro Y Los Hay Cuatro Sospechosos Que Tenían Dos Carros Separados Uno Era Un Dodge Charger De cuatro Puertas Y La otra Era Un Mercedes Benz También Tenía Cuatro Puertas Y Los Sospechosos Todos Son Hispanos Los Cuatro De los Cuatro Tres Tenían Una Camisa Blanca Y Pantalones Blancas También Uno Tenía Una Camisa Blanca Con Pantalones Negros Ellos Tenían Rifles Y Hubo Muchos Disparos Aquí Hay Un Unos De los Hispanos Que Estaban En el Escalade Que era Negro Se falleció Se falleció En el Bentab Él Tenía 34 Años Otro Que Dispararon Todavía Está En el Hospital De Memorial Herman Todavía Están Trabajando Con Y Los Otros Dos Están Aquí Con Nosotros Y Vamos A Investigar Todo Lo Que Pasó Con Ellos Y A ver Qué Dicen A Los Detectivos Que Tenemos Aquí Si Hay Video De Lo Que Pasó Hoy Pero Le Pido A La Gente Que Si Viste Algo Por Favor Marca 713 222 PIPS Si Tienes Información Sobre Lo Que Pasó Hoy Hay Dinero Que Podemos Dar Si Arrestamos A Los Sospechosos Que Hubo Aquí En Este Lugar Por Favor Ayud A Nosotros Con La Policía De Houston En Esto En Lo Que Pasó Hoy Nosotros Yo Creo Que Este Tiroteo No Es Algo Que Va Salir De Esta Estación De Gasolinera Porque Hay Muchas Cosas Que Tenemos Que Investigar En Estos Momentos Pero Todo Ahorita Hay Un Proceso Que Tenemos A Tomar Y Eso Va A Tomar Un Poco De Tiempo Vamos A Estar Aquí Por Muchas Horas Verificando Toda La Información Que Tenemos Y Si Otra V Si Tienen Información Por Favor Llama Nosotros Y Ponen A Orar Por Lo Que Pasó Hoy Porque Es Una Cosa Muy Grave Y Si No No Fue Un Blanco Pero Fue Directamente Aquí Exactamente Fue Directamente Aquí Estamos Bien Ok Gracias Bueno Bueno Se Nota La Policía Está Trabajando Están Recopilando Datos Están Ofreciendo Incluso Una Recompensa Están Poniendo Números De Teléfono A Disposición El Joven Luis Alfredo Pacheco Rojas Tenía 34 Años De Edad Y Resultó Víctima En Este Tiroteo Llegó Murió Llegando Al Hospital Lo Sacaron Muy Grave La Otra Persona Que Le Acompañaba También Sufrió Heridas Y Al Parecer Son Extremadamente Graves Según Los Datos Que La Misma Policía En Su Nota Oficial Ha Difundido Y Ha Sido Bastante Digamos Que Abierta Hay Cuatro Individuos Esos Cuatro Individuos Vimos Las Imágenes De Ellos Portando Rifles Vestidos De Blanco Todos Y Uno Que Tenía Pantalón Negro O Azul Marino Diría Yo En Esa Circunstancia Los Detectives Dicen Que Fue Una Verdadera Lluvia De Disparos El Doctor La Policía Sitúa Hacia Las Ocho De La Noche El Incidente Y Describen El Tema De Los Vehículos Que Quedaron Grabados En Cámaras De Seguridad Dice Que Venían Que Ellos Corrieron Dentro De Una Estación De Combustible Cuando Ellos Vieron Que Le Cerraban El Paso Ellos Se Percataron Iban Saliendo Según Está Afirmando Uno De Los Medios De Comunicación Ahí Mismo En Houston Dice Que Algunos Testigos Le Han Dicho Que Ellos Se Percataron Y Que Trataron De Esquivar Huyendo Sin Amargo Un Joven De 29 Años Resultó Seriamente Heridos Y El Joven Pacheco Rojas De 34 Resultó Muerto Ese Joven De 29 Años Está En Una Situación Muy Crítica Vamos A Poner La Cara De Los De Los Bandidos De Los Probables Sospechosos Que Son Hasta Ahora Yo He Visto Tres Rostros Y Lo Mandaba Por Separado Lo Dico Que La Calidad De La Imagen Es Muy Muy Pequenita Son Imagen Captadas De Cámaras De Seguridad Ese Estudio Que Ven Es De La Policía El Joven Se En Estado Crítico Recibe Atención Médica En Hospital Y Dice Que Las Otras Personas Los Dos Que Están Están Colaborando Con Las Autoridades Policiales Para Verificar Dice Que Estas Personas Eran El Blanco De Los Pistoleros O Sea Que Ellos Fueron A Por Ellos Y Que Emprendieron La Huida De La Escena Del Crimen Yo No Tengo Duda Que Estos Estas Personas Sospechosas Que Están Identificadas En Estados Unidos En Un Sistema Como El Que Tiene Serán Arrestados Y Déjenme Decirles Es Pena Capital En Ese Lugar Es Pena Capital Pero Nada De La Cámara De Diputados Para Su Familia Para Toda La Familia Pacheco Es Un Hombre Público Pero Vuelvo y Le Repito Es Un Papá Es Un Padre Tiene Unos Hijos Y En Esos Momentos Es Un Momento Que Choca Duro Que Da Duro Entonces Tener La Mayor De Las Empatías Vamos a Esperar Y Yo Para Mi Las Fuentes Están Ahí Donde Acurieron Explique Y Que Ojalá Den Con Los Responsables De Semejante Acto Que Es Una Verdadera Tragedia Así Que Pesadas Las Manos Para Escribir Y No Dejar A La Lengua Salir A Hablar Sola Libre Del Cuerpo Que Eso Es Terrible Eso Lo Digo Yo Estaba Mirando Algunos Comentarios En Red Sociales Ya Hay gente Ya Poniendo Quitando Y Poniendo Ay Pero Que No Se Puede Porque No Hay Forma Todavía O sea Vamos A verificar Ese joven Tenía una Vida Bastante Digamos Privada Respecto A su Padre No Era Una Gente Que Estaba Aquí Yo Soy El Pacheco Ustedes Nunca Vieron Un Reper Pero Aquí Yo Estoy Entonces Tenemos Que Esperar Y Lamentar Esto Que Ha Ocurrido El Estaba Vinculado Al Mundo Del Arte Artista Esa 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 Vamos A ir A la Pausa Después De eso Como saben Estaban Ofreciendo Recompensa Y hay Todo Sistema De Investigación Allá Donde Currieron Los Hechos Y Lo Que Ha Pedido Pacheco Es Que Le Dejen Tranquilo Osea Que Le Dejen Procesar Esto Y Arreglar Que Los Medios Comprendan Entonces Hay Que Entenderlo También Eso Es Parte De La Empatía Hacemos Este Cambio Y Regresamos De Hacemos 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 Hacemos